Toda la gente obedece a un mantra Dice, nace, consume, asume lo que te han dictado Y no, no te cuestiones de otra forma, no hace falta Todas estamos cortadas por el mismo padrón Pero ella no, ingobernable tiene Fuerza que la aleja de él Porque ella no puede dejarse coger Ha dejado lo que le pesa atrás Lo guarda todo en un viejo desfant Vive de la tierra, no necesita más Es otra nómada sin atar El campo es un hotel para mí Me tumbo a ver el cielo y las estrellas para dormir Siempre dejo una puerta abierta Por si llegas hasta aquí Por si vienes a vivir El campo es un hotel para mí Me tumbo a ver el cielo y las estrellas para dormir Siempre dejo una puerta abierta Por si llegas hasta aquí Por si vienes a vivir Y ahora que todo son hojas en blanco Lo que antes era gris, ahora tiene su encanto Desde que se esconde el sol hasta que levanto Creo que por fin formo parte de algo que valgo Y no, no todo es como un camino de rosas que jamás hay que besar Así es, no es lo que crees Como un morrisco de fruta de azúcar Y ahora que también Me he dejado lo que me pesa atrás Lo guardo todo en un viejo desfán Si vivo de la tierra, no necesito más Soy otra nómada sin atar El campo es un hotel para mí, me tuvo a ver el cielo y las estrellas para dormir Siempre dejo una puerta abierta por si llegas hasta aquí, por si vienes a vivir El campo es un hotel para mí, me tuvo a ver el cielo y las estrellas para dormir Siempre dejo una puerta abierta por si llegas hasta aquí, por si vienes a vivir Aquí no existe el tiempo, ni las agujas del reloj Vuelvo a soñar despierto y lejos del ruido de un avión He dejado lo que me pesa atrás, vivo de la tierra, no necesito más El campo es un hotel para mí, me tumbó a ver el cielo y las estrellas para dormir Siempre dejo una puerta abierta por si llegas hasta aquí, por si vienes a vivir El campo es un hotel para mí, me tumbó a ver el cielo y las estrellas para dormir Siempre dejo una puerta abierta por si llegas hasta aquí